Tengo los ojos azules, tengo los ojos azules y el corazoncio igual que me crezca de la lumbra. Tengo los ojos azules, tengo los ojos azules y el corazoncio igual que me crezca de la lumbra. La luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan. Las manos de mi cariño te están guardando una cama con la crema de aldeillas y con esclavina de agua. Las manos de mi cariño te están guardando una cama con la crema de aldeillas y con esclavina de agua. La luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan. Lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan. La luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que valen nada, lo que valen nada. La luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que valen nada, lo que valen nada, lo que valen nada. La luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que valen nada. La luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que valen nada, lo que valen nada. La luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que valen nada. La luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que valen nada, lo que valen nada. La luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que valen nada. La luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que valen nada, lo que valen nada.